Rovira en el movimiento interno, intenta el deporte, esta anima la personal, perdieron y agarrense. Y viene el equipo verde, intentan hacer el gol, Puskas, atención, atención, el gol, Puskas, Dios mío, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué golazo, Dios mío, qué locura. Impresionante señores, golazo, golazo, gol.